Dime mi amor, ¿dónde estabas? Lo nuevo Hoy que estás tan cerca de mí De mí Estabas cerquita Que la vida no tiene fin Estabas conmigo día, noche, noche y día Me prometiste estar siempre ahí Pero me abandonaste, me dejaste Y ahora yo te pregunto ¿Dónde, dónde estabas? Cuando más se necesitaba Escúchala Estabas cerca de mí De mí Estabas cerca Que tus brazos me haces sentir Que la vida no tiene fin Vamos a bailar hoy ¿Qué? 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 ¿ Dime dónde estabas Hacerme cumbia Son primeros el movimiento Lo nuevo y exclusivo Hazme famoso Dice cumbia A mí te ve poderoso Mister Vata TV De esas Ándale No Escucha el sentimiento Del acordeón Dice Así Cumbia Así Escucha el sentimiento Del acordeón Así Cumbia Sabroso Dime mi amor Dónde estabas Cuando más te necesitabas ¿Cuándo más te necesitabas? ¿Cuándo más te necesitabas? ¿Cuándo más te necesitabas? Llegase a curarme las heridas Para recuperar el famoso Chavo Banda Y todos sus amores ¿Dónde estaban esos mil amores? Soy contigo Cuando el Chavo Banda las necesitaba ¿Cuándo más te necesitabas? No Para el Paquito Junior El Chavo Banda con el Chavo Banda con famoso Y toda mi cuadrilla chonaquera Siempre Puro famoso a la verdad Con el masculoso Dice Hoy te quiero decir Hoy te quiero decir que voy a amar Y te voy a amar Y que Hasta el final Siempre Y así quieres te puedo cuidar Te voy a cuidar Págalo esa marquita Los gallos a que le dijeron Págalo hermosamente Nantes Happy TV ¿Cómo que sea? ¿Qué? 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 ¿Qué es esa cumbia? ¿Qué es esa cumbia? ¿Qué? 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 Otro es el brazo ¿Qué se lanza hoy? Oh, 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 oh Cumbia Alegría Ritmo Música Famoso Qué chulo tema Ya llegó el chingado Are Para el Are Esto rola Pachameñame en chamacos del Capulín Sabroso Dice Así, así, así Cumbia, cumbia Para mi tóxica La tóxica pao Que chula Los brillantes dicen Pachameñame en el primer aniversario De mi hijo perdido A mi te ve El famoso 2024 Escúchala Cumbia Salideros en Movimiento TV Cumbia ¿Dónde estabas mi vida? Llegase a curarme la salida Cumbia ¿Dónde estabas mi amor? Quédate junto a ti Lleva para mi bella Dani Junto a chula Grábale gallo TV Dice Cumbia Para mi hermosa La tóxica Pero re tóxica Cumbia La tóxica pao Chula Sabroso Camarón Hoy te quiero decir Te amo No dice la tóxica pao Hola guau Hoy te quiero decir ¿Cómo no es? Yo no sé qué me ghost No mecę la tóxica pao Te voy a vestir Mi vida Te voy a guardar por siempre En mi corazón Mi amor Te amo De esas, pero de esas, de esas ¡Noooo! ¡Así! Sabroso, pésimo, rezo de enero, los marios y los chavales Grupo Bando Cero Lunático Invita a Javi TV, el enano, y sabor quito Lo nuevo, de lo nuevo Échale otro cachito, así Y ahora el acordeón, cumbia, cumbia Para mi hermosa ESG, organización Brandes Plus Amor famoso, lo millón de los chavales Escucha la letra, cumbia Sí, señor, dice Escucha la Para el hermoso Adris de Zacatec Ahí viene una rola para mi Adris Juegas de canela, chamacos de Capulín Para el chingado Are, el Yael Y a Éricuse barrio del capulín Famoso, ¡Quién! Mi hermoso, ¡Quién! Y a Javi TV, mi hermoso, ¡Quién! Sabroso, ¡Fa, fa, 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 fa! Mi hermoso, ¡Aji! Escuchala Escucha estas letras Solamente quiero decirte que estarás en mi corazón siempre Te amo Cum, 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 cum Así quiero decir que no te voy a amar Y que es el final Poderoso el movimiento Y el suelo aguante Y suba lo nuevo De lo nuevo Te amo Es poderoso Ya se va la cumbia hoy Así Se llama ¿Dónde estabas? El grupazo Los Brillantes Son líderes en movimiento Dice El más poderoso Ahí, ahí Ahí viene solo tú, mi amor Ahí Ya se va El más poderoso Dice Ahí Dice Hola, guapo Ahorita lo vamos a bailar, comadre Ahí vamos a bailar Se va Lo nuevo De lo nuevo ¿Dónde estás? ¿Dónde estabas? Adiós Ahorita lo vamos a bailar, comadre ¡Gracias por ver!